de la Bahía de Parmán, formulada por don Joaquín López, del Grupo Socialista. Tiene la palabra. La presidencia ruega a los presentes que se alejen para que puedan continuar la sesión. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Qué importante y qué satisfactorio es el consenso político en favor de los intereses de los ciudadanos. Esta mañana hemos llegado a consensos en dos iniciativas. Enhorabuena a los proponentes y a todos por conseguir que eso sea así. Y estas palabras tendrán un sentido a continuación. La histórica reivindicación de la recuperación de la Bahía de Parmán tras el cierre de la actividad minera en el año 1992 ha sido y es una justa exigencia ciudadana del municipio que tiene o tenía y sigue teniendo un valor ligado a un valor medioambiental, turístico, cultural y que forma parte de ese patrimonio de la Unión, de Parmán y de la región de Murcia. Tras un largo tiempo en donde sucedieron alternativas y algunos proyectos que no llegaron a fortificar, el 11 de enero de 2006 se firmó un convenio en el que estaban representadas todas las Administraciones que cuentan en este caso el Estado con un Gobierno socialista, la Comunidad Autónoma con un Gobierno del Partido Popular –en este caso no era la Comunidad Autónoma, era el Ayuntamiento de la Unión– con alcalde socialista, con Manuel Sánez, para conseguir que, efectivamente, esa regeneración, esa reivindicación que preocupa a todos en la Unión fuera una realidad. Se culminaba así la realización de un proyecto para recuperar ambientalmente la Bahía de Pormán enterrada por los vertidos de más de 33 millones de metros cúbicos de estériles mineros que procedían del llamado Lavadero Roberto. En ese proyecto, el proyecto que finalmente se consiguió salir adelante, había puntos muy importantes y que están de actualidad. En primer lugar, la regeneración ambiental de la zona, que fue acompañada de un proyecto piloto, también impulsado por el anterior Gobierno socialista en la nación, para saber exactamente cuáles eran las condiciones de los estériles de la zona, cómo podíamos, entonces, por tanto, tratar la contaminación existente. La recuperación de un puerto pesquero, que también tenía sentido desde el punto de vista del patrimonio histórico, porque no solamente era que ese puerto, que era competencia de la comunidad autónoma, se pusiera en valor, sino que, además, se pudieran en él practicar los usos tradicionales de pesca de Pormán. Un desarrollo urbanístico ligado a esa actuación, que tenía que ser respetuoso con ese paisaje, con ese medioambiente, apostando por una construcción ligada a las ofertas hoteleras y con una construcción de viviendas que fuera respetuosa con el entorno y, desde luego, en ningún caso, limitada al propio respeto a ese patrimonio, a un patrimonio minero tan importante en la Unión, que también se vería reforzado, y también, como digo, pues establecer en esa zona una zona importante para el país, en donde se pudiera haber obtenido conclusiones sobre cómo descontaminar una zona. Todos estos eran los elementos que adornaban al proyecto de regeneración de la bahía de Pormán, que se hizo por consenso de todos, de todas las Administraciones, de todos los signos políticos y, sobre todo, lo más importante, con el consenso de los ciudadanos. En ese proyecto y en ese convenio se tomó también una decisión importante que tiene que ver con esta moción, que tiene ya una cierta antigüedad, y que hablaba de la comisión de seguimiento que se generó para que todo ese proyecto, todo ese proceso, se pudiera tener claro por parte de todos, de las Administraciones y de los ciudadanos. Una comisión de seguimiento en la que, como digo, estaban las tres Administraciones, y voy a decir quiénes son los componentes, por qué les afecta y no se cuenta con ellos desde hace algún tiempo, la Asociación de Vecinos de la Liga de Vecinos de Pormán, las Amas de Casa de Pormán, la Asociación Cultural Náutica Deportiva La Farola de Pormán, la Asamblea Local Cruz Roja Pormán, la Asociación de Vecinos Bahía de Pormán, Ecologistas en Acción, Fundación Sierra Minera y ANSI. Ellos han sido, hasta que se les dejó partícipes del proyecto, han sido partícipes de lo que allí se decidía. Como decía antes, se estableció también un proyecto piloto que entre 2009 y 2011, con nueve millones de inversión del Gobierno socialista, determinó cuál era la situación de los estériles, de la zona, de la playa, de todo lo que estaba contaminado y sigue contaminado por desgracia. Digo e indico de nuevo que qué bonito fue ese consenso, qué importante fue, qué útil era y qué manera de romperlo. Desde 2011 llegó el Partido Popular al Gobierno de la Nación y, como en tantas otras cosas, se paró el tiempo también para Pormán y no se volvió a convocar, no se ha vuelto a convocar a la Comisión de Seguimiento al completo hasta el año 2014, marzo de 2014. Desde el momento en que el Gobierno del Partido Popular llegó a la Nación, las decisiones posteriores sobre Pormán no tienen nada que ver con ese consenso, no tienen nada que ver con la utilidad, no tienen nada que ver con ese proyecto y hemos empezado a inventar cosas que no nos han servido para nada. En aquel proyecto teníamos comprometido, además, señorías, no lo olvidemos, 79 millones de euros de fondos provenientes de la Unión Europea, que también se gestionaron para ese proyecto por el Gobierno socialista anterior, en donde los responsables del Ministerio de Medio Ambiente hicieron una verdadera apuesta por la región de Murcia. Era mucho dinero, señorías, mucho dinero, y se hizo una apuesta seria por la regeneración de la bahía de Pormán. 79 millones de euros que debían de haberse ejecutado entre los años 2012 y 2015, al día de hoy cero, para la regeneración de la bahía de Pormán. 2012 y 2015, las obras debieron haber empezado en el año 2012. Ya el año que viene tendríamos que tener esto casi resuelto. Cambió el Gobierno, se rompe el consenso, se rompe el proyecto, se aducen determinadas irregularidades administrativas que nunca han sido aclaradas en el ámbito de la licitación del proyecto, que al final lo que llegaron a esconder es la realidad. La realidad es la falta de voluntad del Gobierno de la nación de seguir con ese proyecto. De nuevo, a la región de Murcia le tocó la lotería, pero la contraria, la de los recortes. Recordemos, ni AVE ni soterramiento, tampoco Pormán. Aquí a ustedes les dijeron que se callaran y se han callado. Se hablaba esta mañana de una pastilla grande, decía mi compañero Manolo Soler, pues esta es una pastilla grande, además sin agua. Nos la hemos tragado, ustedes se la han tragado, perjudicando los intereses de la región de Murcia. Además, la realidad es que nosotros pusimos cimientos para estos grandes proyectos de interés para la región de Murcia. Es verdad que no culminaron, pero pusimos todos los cimientos para estos grandes proyectos. Ustedes se han dedicado sistemáticamente a destruirlos en esta legislatura. Todos los grandes proyectos que son de verdad, que entendemos todos seguros aquí, de interés para la región. Se han dedicado ustedes a paralizarlos, a torpedearlos. Hoy, 2014, final de 2014, estamos encarando el final de la legislatura y esos proyectos son cero con ustedes. Ustedes que eran los que entonces, decía esta mañana mi compañera Teresa Rosique, que no decidimos efectivamente nosotros en favor de quién o en función de quién gobierna. Somos coherentes. Pedíamos entonces, y lo pedimos al Ministerio del Medio Ambiente, que llevara adelante ese proyecto y lo llevó. Y ustedes eran entonces los mártires de la democracia, que solo hacían pedir aquí cosas porque el Gobierno de entonces en la nación era zapatero. Entonces, ustedes lo reclamaban todo y llegan los suyos y ustedes se callan. Ni el soterramiento, ni el AVE, ni la regeneración de la bahía de Pormán. Y ustedes son cómplices, cómplices con el castigo de Rajoy a la región de Murcia. La coherencia es seguir haciendo lo mismo que ustedes hacían. Pero no. Había que inventarse un proyecto, un proyecto que no sabemos nadie hacia dónde iba, que rompió el consenso, que rompió desde el primer momento que ustedes gobernaron las necesarias reuniones de la comisión de seguimiento para hacer esto juntos con los ciudadanos. Y hoy el fracaso de la regeneración de la bahía de Pormán tiene los nombres y apellidos del Partido Popular en la región de Murcia y en el Ayuntamiento de la Unión. Yo estoy convencido que ahora verán el fracaso que han tenido. Tiempo perdido para haber conseguido que ese proyecto fuera adelante. Y ahora nadie asume ninguna responsabilidad. Señorías, yo creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que esta es una moción que, aunque ya ha pasado algún tiempo, sigue en vigor. Ahora parece que ustedes están retomando la senda que no debieron perder. Si es así, yo les pido que apoyen esta moción. Que apoyen el que, de nuevo, se vuelvan a reunir las Administraciones con los ciudadanos. Que veamos exactamente qué es lo que se puede o no se puede hacer. Y, desde luego, que seamos capaces de retomar el proyecto socialista 2006-2011, el proyecto que era bueno para el municipio de la Unión, para la región de Murcia, sin inventos, sin hacer frente ni pretender hacer beneficiar a ninguna empresa privada. No hacía falta. Teníamos todo hecho. Ustedes lo han roto. A ver si es posible que hoy podamos salir de aquí pensando que retomamos el sentido común. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. El turno general tiene la palabra el señor SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Pues me reservo gran parte de la argumentación para la segunda intervención. Me voy a ceñir a la propuesta concreta que hace el nuevo parlamentario socialista. Voy a votar favorablemente por dos motivos. En primer lugar, porque era lo que inicialmente estaba previsto y comenzó a dar sus primeros pasos, la comisión de seguimiento para la regeneración de la vía de Pormán. En segundo lugar, porque estamos en un contexto en el que se está apelando de forma constante a la necesidad de la participación ciudadana en la red pública, en la cosa pública. Por tanto, en una cuestión de singular importancia, como es la regeneración de la vía de Pormán, una auténtica vergüenza, vergüenza medioambiental que todavía sigue persistiendo y cuya responsabilidad hay que repartir a todos los gobiernos que han tenido la responsabilidad de regenerar la vía de Pormán y no lo han hecho. Y, por tanto, la necesidad de que, de una vez por todas, se acometa esta situación. Ahora, la duda que yo tengo, y ahí lo dejo, es que ahora se produce el debate, ya en el final de la legislatura, y se acomete en un contexto en el que es fácil darse a reiniciar nuevamente propuestas que tenían que haberse materializado y que no lo hicieron antaño. Por tanto, sigo manifestando aquí mi escepticismo con respecto a la voluntad real que pueda tener el Gobierno de la Nación, ya que ha sido incapaz de llevar a cabo y de acometer la regeneración de la vía de Pormán, teniendo, además, todos los resortes del poder, que nos indulta pensar que lo va a hacer a partir de ahora. En cualquier caso, la propuesta no nos parece positiva, interesante, es una propuesta necesaria, es una propuesta que ya estaba prevista y que se aparcó innecesariamente, y que, teniendo en cuenta que lo que se pide, en definitiva, es, pues, también en área de esa transparencia y de esa coparticipación ciudadana en la regeneración de la vía de Pormán, pues que se restituya, en definitiva, y que se vuelva nuevamente a reunir la comisión de seguimiento para garantizar, en definitiva, que todo se hace con total transparencia, participación ciudadana y que, efectivamente, se acomete esa necesaria regeneración. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Sánchez Castañón. Buenos días. En primer lugar, señor presidente, quisiera saludar a parte de la corporación municipal de mi municipio, del Ayuntamiento de la Unión y también a algunos vecinos que nos han acompañado a lo largo de este debate de esta mañana. Yo quisiera decir que el Partido Popular y el Grupo Popular no ha roto ningún consenso. No ha roto ningún consenso porque siempre ha estado y ha estado al lado y estará al lado de los vecinos, no solamente de Pormán, sino de todo el término municipal. Y hay que recordar que la bahía de Pormán no es solo un problema que ataña al municipio de la Unión. La bahía de Pormán es un enclave de nuestra región, primero que se ha cometido el mayor desastre ecológico de toda la historia del Mediterráneo. Hay que recordar que fue el Ayuntamiento de la Unión, allá por los años 50, 60 o por ahí, quien pone una querella al Estado. Imagínense en aquella época, pone una querella al Estado diciendo que cesen los vertidos en la bahía de Pormán. Y el Estado, el Tribunal Supremo de España, el Tribunal Supremo de España dice que por el interés general debe de ser seguir haciéndose los vertidos del Mediterráneo al Mediterráneo. Consecuentemente, yo creo que siempre la demanda del municipio de la Unión, de los ciudadanos de la Unión, ha sido y ha sido reivindicada que tiene que ser el Estado el que tiene que limpiar lo que él hizo. Se intentó… No, usted las fechas las desconoce, como toma los apuntes. Mire usted, los ceses de los vertidos de Pormán se producen en marzo de 1990, dos años antes de lo que usted dice. En marzo de 1990. Se lo digo para si, como tendremos algún debate más sobre este tema, que vaya cogiendo ideas de lo que es la realidad. Y lo que estaba diciendo, siempre hemos reivindicado, desde la Unión, hemos reivindicado la limpieza de nuestra bahía. Y lo hemos reivindicado porque es un interés no solamente para el municipio, sino para toda la comarca y para toda la región de Murcia. Como después hablaremos de la misma moción, del mismo proyecto, el Grupo Popular va a aprobar va a aprobar esta iniciativa, puesto que lo único que pide es que se vuelvan a reunir esas asociaciones que usted ha nombrado, que sinceramente lo voy a decir. Parte de ellas son las mismas, nada más que cambian el nombre. Se cambian el nombre, firman unos, firman otros y es lo mismo. Pero, sinceramente, al Ayuntamiento de la Unión, a los vecinos de la Unión y al Partido Popular le ha ocupado y le ha preocupado. Quizás ya por los años 80, 83, que yo tuve ya el privilegio de ser concejal de este ayuntamiento, el Partido Popular defendía el cese de los vertidos. Y ustedes, los socialistas, se apuntaban, se apuntaban a seguir los vertidos. Y los vecinos de Polman también. Y los vecinos de Polman también. Nosotros hemos seguido en la misma línea y seguimos en la misma línea. Y lo que también hay que contar, no contar las verdades a medias, que ustedes tienen el Gobierno de la Nación desde el año 2004. Y hasta el 2006 no se firma el famoso convenio. Yo le voy a decir sitio, lugar y la fecha. Enero del año 2006. Sitio, lugar, Liceo Obrero de la Unión. Salón de actos. Hoy ya proyectados para el próximo Museo Minero de la Ciudad de la Unión. En el cual firma efectivamente el presidente Valcarce, el alcalde de la Unión, señor Sán. En aquel momento yo también pertenecía a esa corporación municipal, puesto que perteneció a la misma hasta el año 2007. Creo que conozco bastante bien el tema. He trabajado por este tema y seguiré trabajando mientras que tenga un cargo público. Cuando no tenga un cargo público también seguiré trabajando. No solamente por Polman, sino todo el municipio y allá donde esté. Pero lo que quiero decirle es que en aquel convenio, desde el 2006 hasta el 2011, que se hace el proyecto, son cinco años donde gobernaban ustedes y no movieron ni un esparto. Ni un esparto. Y cuando se pone en el 2011, también hay que decirlo aquí, cuando se pone en el 2011 es por las presiones del alcalde de la Unión, la corporación municipal en pleno, las presiones también del grupo parlamentario en el Congreso del Partido Popular y en el Senado, que fueron a por más y reivindicaron. Y entonces un murciano que era director general de la cosa del mar hizo la pantomima de poner que, por cierto, los fondos europeos, ustedes puse… Esto se publica en el boletín oficial del Estado de septiembre del 2011. Y los fondos europeos los piden ustedes ya en diciembre, cuando estaban en funciones. El mismo portavoz de entonces de Izquierda Unida de la Unión, señor Aro, dudaba muy mucho y dice textualmente que el Gobierno socialista no había hecho los deberes, que no tenía ninguna intención de limpiar la bahía de Polmán. Le dejan el muerto al Partido Popular, porque no había ninguna consignación presupuestaria. Esto se aprobaba y se limpiaba con los fondos europeos, que eran en un 80 por ciento. Y si ustedes no lo solicitaron, a tiempo. El Gobierno rajó y retomó el tema, lo sacó a concurso y sí que es cierto que en la apertura de plica hubo alguien, algún funcionario, que así se detalla el tema, el cual se pierde un expediente y luego aparece el expediente, con lo cual el concurso no era válido, por informe de la abogacía del Estado. Consecuentemente, el ministro Arias Cañete se vuelve a comprometer que va a sacarlo a concurso. Y así lo hace en el año 2003. Y después, como creo que seguiríamos argumentando sobre el tema, lo único que en esta moción el Grupo Popular, como no podía ser de otra forma, sí la va a apoyar y vamos a hacer que se convoque de nuevo la comisión de seguimiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Pujante, por su apoyo. Gracias, señor Sánchez Castañol, por su apoyo también. Pero usted me rectifica la fecha del cierre del vertido. Yo le he hablado del cierre de la actividad minera. Yo tengo año 92. Puede ser que me equivoque. Si usted dice año 90, pues no me parece el tema de la moción. Se lo doy hasta por bueno, aunque no tengo la fecha. Vamos a ver. Ningún argumento de los que usted me da viene a contradecir nada de lo que yo he dicho. Más allá de, como le digo, reiterar el agradecimiento al apoyo de algo que no debió dejar de haberse hecho, que es reunir a la comisión de seguimiento, lo cierto es que, si estamos en lo que estamos en este momento, es por las decisiones que ustedes han tomado. Usted quiere echar hacia atrás. Hubo, por primera vez, como en otros temas, la primera vez que hay un compromiso de verdad. Un compromiso de verdad. Con eso es que a usted le preocupa. Yo no le voy a discutir a usted, que no tenga usted esa preocupación por su pueblo. Claro que sí. Pero la primera vez que hubo un compromiso serio fue con ese Gobierno, con el Gobierno socialista. Y estaban ustedes en ese compromiso. Y se empezaron a hacer trabajos. Se empezaron a hacer y a invertir dinero para saber cómo hacíamos la regeneración de la Bahía de Pormán. Si es que se empezó a hacer desde el año 2006 hasta el año 2011, señor Sánchez Castañol. Y ustedes llegaron a gobernar. Usted dice que no, pero bueno, si eso es una realidad objetiva. Además, mire, si lo importante es que los ciudadanos estaban de acuerdo y ustedes se han cargado de ese consenso. Les decía que qué bueno y qué satisfactorio el consenso cuando lo conseguimos aquí. Y ustedes, por una iluminación del alcalde de la Unión, llegamos a una especie de un proyecto que nadie sabe por qué, de una empresa que dice que quiere hacer un negocio que nadie sabe en qué condiciones lo va a hacer, con unas repercusiones medioambientales que nadie conocemos. ¿Todo eso para qué? Si ya teníamos un proyecto con el consenso de los ciudadanos, señor Sánchez Castañol. Teníamos los fondos europeos. Claro que los teníamos. Los fondos europeos, señor Sánchez Castañol, se reciben cuando se termina la actuación. Pero ya se había hecho la gestión para que se nos concedieran y se nos habían concedido. Si es que no teníamos ningún argumento para hacer lo que hemos hecho. Si es que hemos ido a la contra del sentido común. Los grandes proyectos de esta región están directamente proporcionales en su fracaso a la gran dilucuencia de sus líderes, porque son un fracaso. Porque el señor alcalde de la Unión dice que esta era su lucha el otro día. El otro día que esta era su lucha. Pero ¿quién le ha pedido a este señor que luche nada? Si ya lo teníamos hecho. ¿Quién le ha pedido a este señor que se haga el mártir de la democracia en la Unión? Si ya estaba hecho con el consenso de todos. ¿Para qué? Menuda forma de vender humo. Menuda forma de engañar a la gente. Menuda forma de aprovecharse del estado de necesidad de las personas que necesitan empleo en la Unión. Prometiéndoles un humo que ahora se ha disipado en el aire, señor Sánchez Castañol. Y hemos perdido el tiempo en esta legislatura por vender humo. Por querer convencer a la gente que, mire, le da igual el signo político. Lo que necesitan es que alguien le dé un empleo. Se agarran al clavo, aunque esté ardiendo. Esto no es la forma de hacer política. Esta es baja política. Por eso, y por las razones que antes apuntaba, no tenemos ni regeneración política ni regeneración en Pormán. Ustedes no están comprometidos con la regeneración en ningún sentido. Y le digo, hoy, si asumen hoy de verdad la voluntad de hacer algo por la Unión, de verdad, con consenso, bienvenido sea. Pero la responsabilidad de tres años perdidos no es de los que estamos aquí ni de los ciudadanos de la Unión. Es suya, exclusivamente. Y es, sin duda, responsabilidad solo y exclusiva del alcalde de la Unión, que lo ha liderado. Que por esa inmoralidad de tratar a los ciudadanos como los ha tratado, de engañarles a cambio de empleo, lo que tendría que hacer –y ya está tardando– es presentar su demisión y dejar de ser alcalde de la Unión. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. §§ Pues vamos a proceder a la votación. Votos a favor. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación De adopción de la Nación